Según el reporte de centros educativos que aplicaron el protocolo para casos sospechosos o positivos por COVID-19 del 5 al 11 de marzo de este 2011 para la zona sur, se reportan 43. De estos, 12 pertenecen a la dirección regional de Pérez Celedón. Estos son Escuela Loyón, Escuela La Angostura, Escuela La Unión, Escuela Navajuelar, Escuela Polono de Cajón, Escuela Río Grande, Escuela Sagrada Familia, Escuela Santa Cecilia, Escuela Santa Cruz, Las Mesas de Pejiballe, Liceo Las Mercedes y Liceo Sinaí. Mientras que en la regional de Coto es la que reporta la mayor cantidad de instituciones. Son 19. Estas son Bajo Reyes, Brasilia, Central Río Claro, CTP Huaycará, CTP Zabalito, CTP Humberto Mejón y Campanini, Escuela Central Río Claro, Escuela Coto 42, Escuela Kilómetro 1, Escuela La Campiña, Escuela La Fortuna, Escuela La Fuente, Escuela Río Nuevo, La Chiva, La Flor del Roble, Liceo Rural Abrojo Montezuma, San Antonio, Santa Teresita y Santiago de Río Claro. Y en la regional grande de Térraba son 12. Se trata de Bocobata, Colegio Indígena Ojarrás, CTP Osa, Escuela Bocobata, Escuela Curré, Escuela Finca 6, Escuela Guanacaste, Escuela La Sabana, Escuela San Vicente y Las Granadinas, Escuela Santa María, Escuela Tarice y Liceo Finca La Juela. Según los reportes dados por parte de las 27 direcciones regionales de educación del país, tenemos que en la semana que va del 5 al 11 de marzo, se ha aplicado de forma oportuna y correcta el protocolo para casos sospechosos y positivos de COVID-19 en 167 centros educativos. Seguimos instando a la comunidad educativa para la aplicación de los médicos. En el país hay 4.465 instituciones, de las cuales 167 aplicaron durante la semana anterior los diferentes protocolos.